¿Qué onda mixes? ¿Cómo están? Hoy queremos mostrarles un lugar súper bonito que venimos a conocer Se llama el Gato Glamping Y les vamos a mostrar todo, todo, todo lo que hay Hola Vamos a pasar aquí la noche Y les vamos a ir enseñando todo, está súper bonito el lugar, ¿verdad? Muy, muy, muy bonito Muy bonito Miren, les vamos a hacer un pequeño room tour Aquí entrando pues está el mini refri Hay cositas para que te puedas preparar, un rico cafecito Y pues ahí está el agüita también para el café o para tomar, ¿no? Aquí hay una mesita donde ya pusimos nosotros nuestras cositas Mientras Y vean, está súper bonito Está muy, muy amplio ¿Verdad? Sí Y tenemos un, como una salita Ajá, aquí adentro Para, no sé, platicar Mientras vemos el bonito paisaje que tenemos enfrente Sí, o sea, desde aquí adentro Sí, o sea, desde aquí adentro ya se ve súper bonito el paisaje Pero ahorita les vamos a enseñar allá afuera ¿Qué tal se ve? Acá afuera también hay como una pequeña mesita Y pues... Tenemos aire acondicionado por si se necesita Pero la verdad es que está muy fresco el lugar Yo creo que no lo vamos a usar Y también es calefacción También pues ahorita no hace tanto calor Este, pero aquí pues bueno, la cama que se ve súper cómoda A ver, siéntate para mostrar qué tan cómoda es A ver Bueno, hay cobijas igual Entonces pues no creo que pasemos frío Sí, sí está cómoda Pásalo a prueba Este, nos dejaron aquí igual unas toallitas Y pues están las mesitas al lado de cada quien Para que podamos poner nuestras cositas Y por acá está el baño Vamos a abrir ¿El baño también está amplio? ¿Está bien? Sí, está bastante amplio La verdad pensamos que iba a estar como que más pequeño Todo así como más reducido Pero no, miren, está súper bien Y por si nos queremos dar un regaderazo Y acá el lavamanos Espejito, toallita Todo listo para... Todo súper bien Bueno, ya estamos instalados en el Glamping Y como nos dio hambre Pues ya nos estamos comiendo unos pastecitos Pasamos antes, obviamente, pues Este, como pasamos ahí por el real Nos compramos en la dificultad con los pastecitos Yo compré uno de mole rojo ¿Ven qué rico está? Y uno de mole verde Y yo... No, de manzana De manzana Y también de papa con carne Pero yo me lo comí No aguantó el viaje Salud Saludita Nosotros trajimos ahorita esto así como de comer Pero este... Aquí súper cerca pues está el pueblo mágico de Huasca Este, si no traes nada de comer Puedes ir ahí sin problema O también aquí tienen paquetes para desayunar Y creo que también tienen menú de comida Y otras cositas que más adelante les vamos a estar contando Amigos, pues ya andamos aquí afuerita del Glamping Si pueden ver, ahí quedó atrasito Este, estamos ahorita sentados aquí en una banquita Una tacón mosquita En una banquita Este, está súper súper bonita la vista Ahorita volteamos la cámara para que la puedan ver Y está, pues... Está rico, está rico el lugar Está haciendo airecito pero Este, no con frío Y pues aquí como para tener ahorita más al rato la fogatita Y ver el paisaje Bien, aquí estamos este... En el área de la fogata Estamos sentaditos en la banquita Y acá está el paisaje súper hermoso que tenemos De hecho aquí pues nos dijeron como... Dato curioso Vaya dato curioso Este, que estos Glampings son los únicos en México Con vista a prismas basálticos Ahorita vamos a caminar más para allá Para ver qué más nos encontramos Pero pues vean, esta es nuestra vista Está súper hermoso Más para allá A ver si les puedo mostrar Se ve pues un paisaje mucho más amplio Se alcanzan a ver Todas las montañas Acá están los prismas Parte de los prismas Está súper bonita Ahorita les vamos a mostrar más para allá Miren amigos, ahorita ya caminamos más para acá De... bueno, nuestro Glamping es ese que se ve allá Entonces hacia acá está otro Y del otro lado está otro Son tres Este... pues está súper bonito todo el lugar Miren, aquí también tienen su espacio para la fogata Hay un arbolito acá más grande Y hacia acá pues igual Sigue la vista súper Súper bonita de todo el lugar Amigos, ya andamos ahorita más Cerquita de la... De los prismas De la vista Ya caminamos un poquito más para acá Aquí, esta parte que se ve como más oscurita Es como una... Una cascada Ajá O sea, de ahí cae agua Pero pues ahorita Yo creo que como que no ha llovido Pues no No hay agua Pero vean acá Esto es todo el... Todo el terreno de aquí del lugar Donde están los Glampings Ya quedaron como por allá Andamos aquí explorando un poquito Pero todo está súper bonito Está muy tranquilo Y además muy seguro Este... todo el terreno está... Está cercado Ajá Bueno, que igual nos comenten que No hay problema aquí Todas las personas se conocen Sí, todo está bastante seguro Ah, pues aquí les estamos mostrando Cómo se ve Por la parte de afuera del Glamping En el que estamos Aquí te puedes estacionar Exactamente enfrentito del Glamping Donde estás Y la verdad todo está súper tranquilo Y seguro Amigos, miren qué bonita está la vista Ahorita ya está en el atardecer Se ve muy bonito el cielo Aquí todo está tranquilo Hasta ahorita Este... ya prendimos las lucecitas de aquí Afuera como de la terracita Y aquí pueden ver La parte de adentro un poquito Este... también ya se prendió ese reflector de allá Automáticamente Sí, esas luces son por paneles solares Hay muchas luces aquí que se alimentan con paneles Ah, sí, está súper cool eso Es algo que nos dimos cuenta Este... Que la mayoría como que de esas lucecitas están por paneles solares Y está... pues sí, está súper cool eso Aquí andamos Disfrutando Amigos, ¿qué creen? Que acaba de empezar a llover Bueno, no Ya tiene ratito Ya empezó a llover Está súper cool porque No... no se siente frío Este... estamos aquí en... Cubiertos Dentro del Glamping Y este... Se escucha muy padre el sonido de la lluvia Y... pues se ve bonito aún así Pero... pues... Creemos que se canceló ya el plan del... De la fogata Pero pues vamos a esperar Miren, les voy a mostrar Cómo se ve Aquí está la lluvia Las lucesitas Y pues nosotros ahorita andamos aquí viendo Videos O sea, vamos a cenar Nos hicimos una sopita porque pues... No, adelante, sigue, sí No Te estoy tomando Ah, bueno, nos hicimos una sopita Maruchan Para... Estar viendo videítos Maruchan patrocinanos Maruchan patrocinanos Y pues pues hacer una sopita calientita Y pues aquí un... Un refresco Vamos a ver qué pasa Hasta aquí nuestro reporte de la lluvia Bueno, ya cayó la nochecita Y vamos a jugar Tantito unas cartitas Unas cartitas Bueno, nosotros nos trajimos unas cartitas Para poder jugar Igual ahorita andamos viendo videítos Y pues ya este... Ya es nochecita aquí Ya cerramos ahorita las... Cortinas Este... Pero pues vamos a estar acá Un ratito Jugando Ya nos pusimos también nuestras pijamas La noche está muy tranquila Y entonces pues en lo que nos agarra el sueñito Vamos a estar jugando Y viendo videítos Cool Buenos días, amigos Buenos días Son las 5 y... Cachito de la mañana todavía O ya son las 6 Bueno 10 para las 6 Ya casi Intentamos despertarnos Hacemos lo más temprano Para poder ver el amanecer Solo que no ha sido como que Un poquito de frío Pero ya abrimos aquí las cortinitas Y desde aquí se ve muy bonita la vista Ahorita les muestramos Estamos aquí acostaditos en la cama Pero Aquí vamos viendo un poquito Cómo empieza a salir el solecito Se ve muy bonito todo Solo que sí es un poco de frío Bueno amigos Ya estamos preparándonos para Irnos a regresar a nuestras Actividades de la ciudad Ya nada más estamos Disfrutando un poquito más del paisaje Y ya nos regresamos Nos gustó mucho aquí Está súper tranquilo todo Súper bonito Disfrutamos muchísimo la verdad Y pues les recomendamos Que si tienen chance Pues vengan Adiós No sé qué hacer Adiós No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer